Grimaldo Music De que no puedo salir Si regresas algún día hacia mi lado Yo me sentiré salvado Más me llamo y mis palabras son cortadas por el eco Y es que no quieres venir De que amor Solo el dedo me responde Por toda contestación Te busco En el negro laberinto Que me pinta la obsesión Te guiamos La esperanza va muriendo Dentro de mi corazón Te llamo Te llamo Y solo encuentro en el eco respuesta Para mi dolor Te llamo Solo el dedo me responde Por toda contestación Te busco En el negro laberinto Que me pinta la obsesión Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Y solo encuentro en el eco respuesta Para mi dolor Te llamo 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 Te llamo